Nosotros sabemos que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Básicamente tendremos que plantear desde dos puntos de vista, crediticios e impositivos, y darle una mirada para adelante al sector ganadero. Esto es lo que queremos plantear. Voy a estudiar junto con el gabinete económico y con mi gabinete, qué medidas podemos plantear. Pero hoy más golpeado que el sector ganadero cárnico, está golpeado el sector ganadero lechero. Para nosotros no hay eslabones que sean inconexos. No hay forma que el productor ganadero pueda acceder a mercados internacionales si no tiene la industria frigorífica. Así que la industria frigorífica vamos a trabajar con ellos, los vamos a acompañar a ganar los mercados, vamos a trabajar con los créditos que le hagan falta, porque es la forma de salir. Es agregar valor a la producción del productor. Estados Unidos en el tema carne no hemos podido abrir porque faltaba la habilitación de un laboratorio, que este gobierno planteó un pane ante la OMC y Estados Unidos, pero se olvidó de habilitar el laboratorio. Así que nosotros estamos habilitando el laboratorio y en los próximos meses seguramente lo vamos a poder tener. Con China felizmente hubo un resultado positivo a un antibiótico y los resultados de la contraprueba han dado negativo. El presidente del Senasa viajará a China para aclarar esta situación. Queremos salir de Canal Rojo y repito, el Senasa queremos que sea el organismo sanitario que garantice al mundo sanidad e inocuidad de los alimentos. Y vamos a trabajar para eso. Gracias.